a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otro vídeo reacción estamos aquí en otro vídeo reacción de música obviamente y esta vez de slow track lo que hace cuando nos reacciona al slow track como hace mil millones de años a ver qué dice aquí coincide coincidimos se llama el tema vamos a ver qué es lo que con este tema coincidimos lo que hace tiempo que nos reaccionaba slow track loco vamos a ver qué es lo que es con este tema ponemos esto por aquí y esto por acá slow track tengo un poco de sueño porque llegué a mi casa recién hace como a ver qué diablo ya son las dos diablo que es rápido vaya igual como la una y media recién estoy cansadísimo pero temprano y ya son las dos de la mañana así que nada que vamos a ver qué es lo que con esto pero es que tengo que subir el brillo a esto porque no veo nada ahí está además si despierto más porque es que yo que justo ahora tenía tiempo para grabar así que aproveché sé muy bien que yo me he vuelto frío porque se me fue lo que era mío no voy a dejar de ir no el sentimiento es la canción lo que no 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 todo en un lío tras un lío y todo no llenaste este vacío mi amor que tengo solo aquí sí Coincidimos la felicidad Coincidimos en el mismo lugar Nada dura pa' siempre Yo lo tengo presente Y aún así se tengo en mi mente Y no puede ser, y no puede ser Nada dura pa' siempre Yo lo tengo presente Y aún así se tengo en mi mente Coño, está dura la canción Lo que me gusta Lo que yo la dedicaría O sea, sé que yo estoy bien Yo estoy bien con mi relación Pero lo que está bien la letra Lo que me gusta O sea, coincidimos en el mismo lugar No sé qué O sea, porque Tú sabes que a veces tú contas con alguien O sea, es lo que me pasa a mí Me ha pasado anteriores veces Pero que tú estás con alguien Y es como, diablo Qué cómodo que tú estás Que tú dices, diablo Qué casualidad Que coincidimos ese día Porque podía haber pasado Un montón de cosas Por ejemplo, con la chica Que yo estoy ahora Es una suerte Fue una suerte Porque tú estás loco Yo Mi vida iba En desacato Y yo iba a salirme de eso Di que estaba Porque yo siempre quise Amor, amor Tener algo serio Tener algo serio Porque lo Está jodiendo con gente Me aburría O sea, está jodiendo Di que O sea Obviamente Ustedes saben que El sexo es sexo A todo el mundo le gusta O sea, obviamente que sí Pero yo tengo un vacío por dentro Porque qué sé yo Un vacío Cosa personal Mía Porque soy un tipo así Raro Y de todo Y tengo un pasado Que tú sabes Te deja así loco Entonces yo lo que quería Estaba con alguien Bien ¿No? Y la gente Pues la gente Pues tú sabes Busca su cosa Que tampoco hay gente Que les hacen demasiado daño Y no están en eso Otra que no se cree En tu cuento O sea Que no se cree En tu cuento Porque lo mío No eras cuento Sino que no se cree En lo que le estás diciendo O que simplemente No están en eso Disfrutan Puedes verte Todos los malditos días Porque es lo que pasa Pero después Tú sabes Es como que No sé No quiero algo serio Y yo como Diablo Coño Qué aburrido Que son esta gente Pero nada Obviamente Yo decía Que yo me quejaba Pero comía tranquilo Tú sabes Pero me quejaba Después tranquilo En mi casa Así como Diablo Loco Estoy solo Un desgraciado Y boom Mandaba un número Un mensajito Y chao Todo Pero es que Después de eso Es que lo que sigue Después de eso Es lo que Lo que me jodía a mí Entonces yo ahora Estoy feliz Bueno vamos a seguir Con esto Porque yo tengo que hablar Mierde al final del video No a la mitad Y no puede ser Y a pesar de a mí Amada Por más que lo intenté No respondes Nada Baby no estoy pa' huevada Tú sigue tu camino Me dejaste Nada Y es Los planes que tú Planificaste Se cayeron hacia el cielo Porque nunca te fijaste Que yo te ofrecí hasta el cielo Y aún así me retrasaste Baby ya estoy en el vuelo Y a rompí para otra parte Oye el estribillo está bonito loco Está bonito Me gusta el estribillo Es como que Como que te da ganas de cantarlo Por lo menos a mí No 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 Tú ver un lío Tras un lío Y tú no Llenaste este vacío Mi amor Quedé yo solo aquí Conocimos la felicidad Coincitimos en el mismo En el mismo lugar Nada dura pa' siempre Yo lo tengo presente Y aún así te tengo en mi mente Y no puede ser Y no puede ser Nada dura pa' siempre Yo lo tengo presente Y aún así te tengo en mi mente Está demasiado duro este tema loco Está durísimo loco Hace un día salió Bueno cuando lo estoy viendo yo Hace un día salió No sé cómo lo estarás viendo tú Pero lo que te digo es que Bueno vamos a hablar mierda Vamos a hablar mierda Ya se terminó el video Te puedo decir En la descripción está el video obviamente Para que lo vayan a ver Sin mi reacción Porque yo hablo mucha mierda Y pum Le dicen Vengo de parte de Charlier Así como suena O sea No como suena Porque yo lo digo con C Y se escribe con S Pero bueno Charlier Como te salga Tú tienes que decirlo Y ya tú sabes Y va a decir Diablo Y ese maldito loco Quien es que nadie lo conoce Pero ahí está Eh ¿Qué te va a decir? Eh Pero me mandó un saludo Tú Un artista Lo traes Busquen ahí el video Que tiene que estar ahí Que yo lo subí hace poquito Eh ¿Qué te va a decir? No Eso que Cuando tú dices Diablo ¿Cómo coincidimos? Loco Como Cuando tú estás así Superamorato Y tú dices Diablo ¿Qué casualidad fue? Porque hubiera pagado un montón de cosas Y no No hubiéramos Conocida No hubiera pasado eso O sea Fue como Fum O sea Yo estaba así Loquísimo O sea ¿Cómo fue que yo Yo conseguía Hablar con mis chicos O sea Con mi novio O sea Fue como Porque yo Yo lo que estaba buscando Era alguien Con quien está Pero a mí me gustaba Como todo el mundo Tú sabes Come tranquilo O sea Entonces pues Yo estaba así Tranquilo Ahí mirando Ahí Estaba tranquilo Porque yo no hablo mucho Yo no No jugo mucho Estaba ahí en Instagram Tranquilo Estaba con mi amigo aquí Y nada Y me dijo ¿Sabes qué? Porque él me conoce ¿Viste? Y sabes que a quién tú le podrías escribir O sea Es así Podrías escribirle a esta chica Que tiene tu inmedad No sé qué Se le ve a alguien buena No sé qué Y yo dije Y yo dije Bueno dale Yo le escribo Y le doy Porque yo Era como O sea No es por nada El mundo Pero era como O casi Vamos a decir Que yo le escribía A 10 chicas Y 7 de esas Yo me las comía Por ejemplo ¿No? O sea Así como para decir Un trámite Con lo que pasaba Y yo decía Bueno Y cualquier cosa O sea Yo decía Bueno Le doy también Le dije Algo así Y nada Empecé a hablar con ella Así y todo Y la verdad Fue como Oh El diablo Porque yo no hablaba mucho Yo no sé Yo no sé hablar mucho Entonces yo noté Esa cosa diferente Así Y fue como El diablo Esto es lo que yo estoy buscando O sea Fue como Ah la verga Esta gente Y boom Ahí la conocí El primer día que nos vimos Obviamente Lo que tiene que pasar Y todo Llegamos Pila de tiempo 11 meses Yo estoy feliz Yo estoy feliz Yo no necesito nada O sea Yo con ella Yo no necesito nada Yo estoy feliz Avanzando en la vida Tranquilo y feliz Ya tú sabes Bueno Porque Cosa de ser youtuber Es lo que tiene que contar Tu vida personal A veces Pero como este es un video Que no sé si No todos mis suscriptores Van a ver Sino gente nueva también Es como que ahí está Algunos lo saben Y otros no Que lo que Hasta aquí el video de hoy Si les gustó el video Denle like Y si no Dislike Por eso están los dos botones Y suscriban Así que es obligatorio Si les suscriben No podrán seguir Escuchando mi mierda Que yo Cuente y hablo De mi Así que nada Yo me despido Oye Creo que No puse la cámara aquí Como yo siempre pongo Así que nada Yo me despido Un bye Chupido Suscríbete Hablamos ahora Chupido 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 Chupido